Antes de comenzar quiero que dejes un gran like si... Eh, eh... Eh, 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 no se me ocurre nada, dejame en los comentarios ideas para... Antes de comenzar si... Dios, que gran idea, como mucho me había ocurrido... ¡Casimocho TV presenta! ¡Corran, corran! Hola, ¿qué tal? Soy Casimocho, y el día de hoy me tocó, como en el 99,9,9% ser tripulante. Creo que me faltaron un par de nueves todavía, pero no pasa nada, estamos en la oscuridad, estamos realizando misiones. Tengo poquitas, parece que se equivocaron y dejaron, no sé, cuatro misiones. Así que posiblemente ganemos la partida. Me tientas, me tientas, pero no. Yo solo espero que los impostores sean buenos, porque si no, no van a matar... Un momento, no tengo que apoyar a los impostores, tengo que apoyar a mis compañeros. No, mejor que no hagan ninguna misión y vamos a ganar nosotros. ¡Ay, me da pena los impostores, tienen muy pocas chances! ¿Eres tonto algo así? Y mientras que camino por este planeta congelado, es un buen momento para que dejes un super like al video. Y si no estás suscripto, ¿qué estás esperando? ¡Suscribite y activa tu hermosa campanita! ¡Suscribite como lo hizo Pio Hattor, Sebas Cam, Gloria Isabel, Raisa Guillen, mirá, y muchos otros más que se fueron suscribiendo en estos días. ¡Muchas gracias a todos! Es bellísimo. Haciendo laberinto, laberintoso, con mucho cuidado, para no... ¡Apa la papa, se cortó la luz! ¡Vamos rápido a arreglarla! Che, ¿nos está muriendo nadie o qué pasa acá? Somos re buenos tripulantes. Apenas nos corta la luz, enseguida hacemos... ¡Y ya volvió! ¡A ver, a ver, buscando el planeta, ¿dónde se metió? ¡Acá, perfecto! Bien, Casimocho, estás logrando todas las tareas. Te van a llamar el Tarea Mam, el Mocho Tareas. ¡Es el mejor nombre de la vida! ¡Qué grande, Casimocho, que repara todo, por favor! Hagamos un sensual baile para las cámaras, ahí está, perfecto. Muchísimas gracias, doy clase en dos jueves, no cobro mucho. Nadie me mata, y ahora desactivemos el... A ver, a ver, ¿qué pasó? Vaya, vaya Que raro, que raro Ventilado en dos, con el huesito de fuera y todo Muy específico, hay muchos de ustedes Había alguien en cámaras porque yo iba hacia cámaras a ver quién era porque el foquito me marcaba en rojo ¿Quién era en cámaras? Yo estaba en cámaras Yo estaba en cámaras Sí, yo le hice un baile sensual El cadáver estaba justamente en el pasillo de al lado de cámaras No lo vi, no lo vi amigo Vi la persona más cercana a la que vi fue Lina Pero, pero, no, 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 yo estaba A saber, es la más cercana No, yo estaba con Esparta por abajo Vi que Azenix estaba tipo jugando a hacer una piedra No sé qué pasía Sí, sí, sí De ahí, y de ahí me fui directo hacia arriba y me los crucé a ustedes Y no sé qué hacían yendo al reactor cuando todavía no había sonado Yo lo vi muy juntitos a Mike Atrevinos Oh, no puede ser A ver, yo estaba yendo a ver si hay algún cadáver ¿Y si haces tareas inútil? Me queda una tarea y he dicho No la voy a hacer porque en el que no soy impostor Juego como si fuera Voy a esperar a que corra la sangre para hacerla Yo vi a Azenix salir de una Que nooo Sí, sí, sí No, 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 no Soy yo, soy yo, lo admito, soy yo Las piedras no son peligrosas Dejarle ser piedras Sí, Lex tiene un problema Rosy, me agrada este chico Bueno, tengo una mala y una buena noticia La buena noticia es que terminé todas mis tareas La mala es que todavía no sabemos quién es el impostor Voy a tener que tener mis ojos lo más abiertos posible ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué hay una reunión de funación? ¿Van a funar a alguien? ¿Pero qué sucede? ¡Vamos, hablen! ¡Habla, marica! Somos como la comunidad del anillo Vamos todos juntos de la mano Y Lina está vigilando en las cámaras Yo me quedo cerca del jefe Trollino y de Mickey Crack Ese es un verdadero hombre Vamos a hacer una descontaminación Porque andábamos sin barbijo Así que por las dudas Hombre prevenido vale por 20 Hombre prevenido vale por 2 Ah, si vamos en equipo nadie nos puede funar, ¿eh? Nadie nos va a matar Voy cerca de todo el grupo Me voy a pegar a la cola de Mickey Crack como sea Al parecer el asunto de que había pocas tareas Todos terminamos Y estamos solamente esperando de que los demás terminen Yo me entiendo lo que no me hagas Tiri, 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 tiri No te me vas a escapar Me voy a quedar al lado tuyo Para que veas mi inocencia Ahí está Momento, ¿dónde está el Trollino? El Trollino venía con nosotros y desapareció La tienen difícil los impostores, ¿eh? No pueden cortar la luz, vamos Vamos a repararla con cuidado Sigo atrás de Mickey Crack Justo pasar el pasillo ahí cuando estábamos pasando todos Me apareció el botón de report Gente, estábamos llegando a electricidad Le hemos dado el botón de report Y yo pensaba que había muerto uno de los que me seguía a mí Uno de los de detrás Pero no, resulta que era Cénix Que sospecho que estaba dentro de electricidad Porque era la sala Sí Faltaría una persona más, ¿no? Esparta no estaba con nosotros, ¿eh? A ver A ver, cuando se fue la luz ¿No va a matar a Trollino también? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muy bien! 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 Trollino se ha muerto en cuanto se ha separado Yo que estaba con vosotros A mí se me hace que es Lina Yo estaba con ustedes en un momento ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Al dato, aquí hay que fumar No, no, no Yo voy a fumar a Esparta ¿Qué más respuesta? No, yo tengo guardada Es Esparta vino ¡Esculta! 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 Y cuando se juntó al grupo ¡Esculta! 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 Trollino es parte Funata que nos dé la gana Y no le dijimos Trollino no quiere votarlo ¡Mirá! ¡Adiós Esparta! Mataste a Trollino, ¿verdad? ¡Rata! Desde el más allá ¡Mirá! ¡Perfecto! Lo primero, lo primero Vamos a arreglar la luz Porque así en la oscuridad No se puede jugar Vamos, muchachos No, no, no Ya empezamos a ponernos uno arriba del otro ¿Por qué se la dejamos tan fácil al impostor? Aunque, bueno Ya punamos a uno, ¿verdad? Yo me pregunto ¿A quién le quedará tareas por hacer? Estas tramas son muy confusas Y seguimos todos juntos De la mano abrazados No me pienso despegar De la cola de Mike Muchachos Muchachos ¿Por qué me distraje? Se fueron todos Me quedé solo Ay, ay, ay Seguro que ahora van a empezar A culpar a mí Entonces No ¿Dónde está el team? ¿Dónde están todos? ¿Por qué nos conocen? ¡No también! Ya terminé mis tareas Faltan muy, pero muy poco En verdad Yo también terminé mis tareas Yo creo que hay algún muerto Que me ha hecho tareas Sí, hay un muerto rencoroso por ahí Típico No sé que sea Zenith No les quedará que no O sea, casualmente Se ha desmuteado el Raptor Que ha muerto del primerito Y me he reído de él Raptor, tío Que son pocas tareas Que no sé yo Que es el a Zenith Yo me la jugaría Que es Lina Yo también No, no, para mí tiene que ser Pledge Para mí es Pledge Para mí es Pledge o Lina Vale, y para mí Para mí tiene que ser Lina No voto Pledge Yo voy a skippear Yo no voto Pledge Pero voten a Lina ¿Qué? ¿Pero por qué? A Lina ¿Qué? ¿Pero por qué se es a Pledge? ¡Guau! ¡Parece! ¡No! ¡Randy! ¡Randy, ¿sabías dicho que era Lina? ¡No! ¡El Lina! ¿Por qué todo el tiempo ha besado a tu Pambi? No lo sé Tú dime Los últimos momentos para que dejes en los comentarios ¿Quién pensás que es el último impostor? ¡KARINA! ¿Qué decís vieja si Karina lo está jugando? ¡Vamos todos juntos! ¡Cualquiera puede ser! ¡A Zenith! ¡A Zenith acaba de... ¡A Zenith acaba de... ¡Oh, por Dios tengo miedo! ¡Por favor! ¿Qué acabo de ver? ¿Acabo de ver un espíritu renacer? No, no tengo que tocar el botón Tengo que avisar lo que acabo de ver Fue increíble No lo puedo creer ¿Qué? ¿Qué? ¿Ganamos? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Lina, no? Lina Sí ¡Por favor! ¡Sácame esta maldición! ¡Rápido! ¡Están volviendo la vida los muertos! Hay destinos peores que la muerte Vamos todos a ver Llegó la hora de casi mucho tener No lo puedo creer Desde un millón de casas no me ganaré ¡Ay, ya está! Muy bien, amigos somos yo ¡Ay, ya está! ¡Ay, ya está!